¿Qué fue mi gente? Es John Arpua. Viva en esta oportunidad. Vamos a hablar de lo que está pasando con el potencial juicio político a Joe Biden, que por fin, al parecer, por fin podría llegar. Miren, yo tengo meses diciendo lo menos que pueden hacer estos supuestos republicanos en el Congreso. Digo supuestos porque yo opino que la mayoría de los congresistas republicanos electos actualmente son reinos, republicanos solo en nombre. Son personas que no hacen las cosas por un ideal político particular, lo hacen simplemente por lo que les convenga. Y muchas veces tienen que ser prácticamente obligados a hacer algo que la gran mayoría de la base de votantes republicanos quiere que haga. Y pues creo que Kevin McCarthy decidiendo empezar una investigación para un potencial juicio político a Joe Biden es uno de esos casos. Por eso creo que se ha tomado tanto tiempo. Ahora van a tratar de justificarlo estos supuestos republicanos diciendo, bueno, es que hemos estado investigando. Miren, los demócratas presentaron dos juicios políticos a Donald Trump. Y la primera vez que lo hicieron fue por una llamada telefónica. Por una llamada telefónica. ¿Ok? Recuerden, la llamada telefónica con Zelensky, que supuestamente fue un acto de intento de soborno, de tratar de obtener información de oponentes políticos por parte de Donald Trump, utilizando la influencia del dinero que le tenían que entregar a Ucrania. Pero resulta que en este caso, algunas de las razones por las cuales esta investigación se va a llevar a cabo es para centrarse principalmente en acusaciones que tienen que ver con los supuestos negocios indebidos de parte de Hunter Biden y potenciales vínculos que pudieran indicar que Joe Biden se benefició de algunos de estos negocios. Esto involucra, por ejemplo, cosas como los pagos a la familia de Joe Biden. Hay documentos que se han presentado que sugieren que la familia de Biden y sus socios habían recibido más de 20 millones de dólares en pagos de fuentes extranjeras de países como China, Ucrania, Rusia y Rumania. También está el hecho de utilizar a Joe Biden como una imagen, como una marca para poder obtener estos acuerdos de negocio. Esto es algo que personas como Devin Archer, quien es un ex socio de negocios de Hunter Biden, ha dicho, inclusive en la entrevista que hizo con Tucker Carlson unas semanas atrás. Él dijo que durante su tiempo, siendo un socio comercial de Hunter Biden, que Joe Biden había hablado por teléfono con posibles socios comerciales, incluidos ciudadanos extranjeros, al menos 20 veces en un lapso de 10 años. También, obviamente, tenemos los reportes que indican que Joe Biden solía frecuentar, escuchar las conversaciones, solía frecuentemente escuchar estas conversaciones de negocios de Hunter Biden. Ahora recuerden, el portavoz de la Casa Blanca dijo que la única razón por la que Joe Biden estaba escuchando a veces estas llamadas de negocios de su hijo es porque él amaba a su hijo y él solo quería estar en contacto y comunicación con él, comunicación diaria. Entonces, claro, vamos a escuchar la conversación de negocios que está a punto de tener. Encima de eso también está el tema de los supuestos escándalos por presunto soborno relacionado a la presión que Joe Biden, según sus propias declaraciones, recuerden, Joe Biden se jactó de haber presionado al gobierno de Ucrania para que despidiera a un importante fiscal que estaba llevando a cabo una investigación, precisamente a la compañía que tenía Hunter Biden en su junta, Burisma, ¿ok? Entonces, esto también va agregado a algo que actualmente estamos viendo ocurrir y eso es la investigación de Hunter Biden y todo lo que está pasando con ese tema. Recuerden, tan solo el día de ayer hice un video hablando sobre los tres cargos por temas relacionados con el arma que él tenía y con el formulario que en el cual él supuestamente mintió sobre su uso de sustancias para obtener esta arma. Y pues Hunter Biden se volvió el día de ayer el primer hijo de un presidente en ejercicio de su cargo en ser acusado formalmente de cargos federales. Pues resulta que también hay una potencial razón de llevar a cabo un juicio político, porque según personas como los whistleblowers, los denunciantes del FBI que han declarado en los últimos meses y dijeron que el Departamento de Justicia no pudo llevar a cabo una investigación de la forma correcta a Hunter Biden en los más de cinco años que lo investigaron debido a que es Hunter Biden y debido a que potencialmente algunas de las cosas que había hecho Hunter Biden pueden estar vinculadas a su padre. Entonces, miren, hay muchas razones por las cuales llevar a cabo este juicio político. La investigación obviamente es uno que se entiende debería dar como resultado el que se presente el juicio político, porque yo creo que aquí están en un escenario en el que están obligados a presentar ese juicio político ahora, porque qué exactamente ocurriría si deciden que no lo van a hacer? ¿Qué exactamente ocurriría si después de anunciar, como ya ha hecho Kevin McCarthy, el inicio de la investigación para un potencial juicio político a Joe Biden, pasan, digamos, algunos meses y dicen, bueno, no, no vamos a presentar el juicio político? ¿Eso acaso no estaría enviando un mensaje de que, bueno, Joe Biden en realidad no ha hecho nada malo? Entonces yo creo que actualmente están en una situación en la que están obligados a avanzar hasta la última instancia de presentar este juicio político que, una vez más, es lo mínimo que pueden hacer, lo mínimo que pueden hacer. Ahora, los demócratas están bastante molestos con esto, ¿verdad? Entre algunas de las cosas por las cuales están molestos es el hecho de que Kevin McCarthy ha decidido iniciar esta investigación sin llevar a una votación en el Congreso. Ahora, que les cuento una cosa. Esto fue exactamente lo mismo que hizo Nancy Pelosi en el 2019, cuando presentó el primer juicio político a Donald Trump. Entonces, ¿por qué exactamente ahora el que lo haga Kevin McCarthy es algo indebido? Y aquí tenemos inclusive a un periodista de CNN tratando de preguntarle a Kevin McCarthy por qué al parecer él ha cambiado su opinión con respecto a el iniciar esta investigación sin haber hecho una votación primero. Y Kevin McCarthy dice, pues, lo correcto. Y eso es que, bueno, Nancy Pelosi lo hizo. Aquí está, hay subtítulos en pantalla, si no entienden inglés. Expresidente, no presidente. Nancy Pelosi changed the president of this house on September 24. It was withheld and good enough for every single Democrat here. It was good enough for the judge. Why would it have to be different today? McCarthy not explaining there, despite my efforts to try to get him to explain why he changed his position from saying there would be and absolutely be a vote to ordering this investigation to happen. Pelosi, if you recall, in that first impeachment, an inquiry did occur for Donald Trump. And then the vote occurred about a month into that inquiry. But in the second impeachment, which is, of course, had to do with the January 6 attack. Ok, entonces, efectivamente, para el primer juicio político, la investigación para dicho juicio político que terminó siendo presentado a Donald Trump se inició de parte de la decisión de Nancy Pelosi sin llevar a cabo ninguna votación previo. Se tomó un mes en llevar a cabo esta votación. Entonces, una vez más, ¿por qué ahora los republicanos no pueden hacer lo mismo? Y hay quienes pueden decir, sí, pero en aquella época los republicanos se habían quejado. Inclusive, Donald Trump trató de evitar que esto pudiera ocurrir, trató de hacer que se tuviese que llevar una votación. Pero una vez que ya lo has hecho, el que después, a quien se lo hiciste, decida ahora jugar bajo las reglas que tú estableciste, ¿dónde exactamente está la trampa? ¿Dónde exactamente está lo indebido? Yo creo que, una vez más, esto es lo menos que pueden hacer los republicanos. Y ten en cuenta que Kevin McCarthy está totalmente dentro de sus derechos. Es perfectamente legal y constitucional el que Kevin McCarthy inicie una investigación sin votación. No es algo que no puede hacer desde ese punto de vista. Ahora, por otro lado, también tenemos que ver lo que fueron las declaraciones de Nancy Pelosi respondiendo a esos comentarios de Kevin McCarthy. Porque Nancy Pelosi, al parecer, se le olvida lo que ella misma hizo hace tan solo cuatro años. Al parecer, ella no recuerda lo que hizo. Escuchen esto. McCarthy made the argument the other day that, well, Nancy Pelosi set this precedent. She waited a long time to have a vote on the first impeachment of Donald Trump. You did hold a vote, we should add, but he said you made the rules and he's just following them now by not holding this initial vote for an impeachment inquiry. What do you say to that? I say that that's hogwash. I mean, it's ridiculous. And I don't know why the press keeps repeating it. Entonces, aparentemente es ridículo que la prensa repita algo que es cierto. Algo que ocurrió, tal como ocurrió. Y ella dice, bueno, me parece que son tonterías de Kevin McCarthy, pero es lo que hiciste, Nancy. Es literalmente lo que hiciste. ¿Qué parte de ello es tonterías? Por fuera de eso, también tuvimos a Nancy Pelosi hace tres días en una entrevista con Anderson Cooper diciendo, pues, esto. Yo la primera vez que vi esta entrevista, ¿verdad? Yo pensé que, oye, esto probablemente es del 2018, 2017, por ahí. Pero no. Esto fue hace tan solo tres días. Nancy Pelosi, ¿escucha lo que tiene que decir el programa de Anderson Cooper? ¿Y usted decía que iba a indigir a todos sus enemigos políticos? ¿Y usted decía que iba a indigir a todos sus enemigos políticos? Entonces, Nancy Pelosi, reaccionando a declaraciones supuestas de Donald Trump en una de sus rallies de que él iba, una vez fuese a llegar a la presidencia, si es reelecto en el 2024, iba a ordenar a su fiscal que presentar acusaciones a rivales políticos, ¿ok? Obviamente, el CNN lo dice de esta forma cuando Donald Trump se estaba refiriendo a personas que habían hecho cosas que Donald Trump creía eran indebidas. No simplemente a rivales políticos, porque son rivales políticos, ¿ok? Eso es lo que hacen los demócratas. Pero, Nancy Pelosi después dice, sí, pero eso es una república bananera sin la banana. Nancy, ¿entiendes la ironía de decir eso cuando Trump está actualmente bajo cuatro acusaciones distintas? Cuando Trump está enfrentando cien cargos diferentes. Y dices, bueno, si tú presentas acusaciones a tu rival político, eres básicamente un dictador de un país tercermundista. Y ignora que eso es exactamente lo que está pasando en Estados Unidos actualmente. Ah, claro, pero obviamente, obviamente, las acusaciones a Donald Trump no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con los demócratas. No tienen nada que ver con que Donald Trump sea candidato a la reelección. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si Donald Trump hubiese anunciado su retiro de la política, él estuviese bajo investigación alguna? ¡No! ¿Creen que lo hubieran acusado? ¡No! No. Donald Trump actualmente estaría de lo más relajado, de lo más contento y feliz, si él no hubiese decidido continuar siendo un candidato a la reelección. Porque eso es justamente lo que los demócratas estaban esperando que fuese a ocurrir. Demócratas pensaban, ok, después de todos los problemas que Donald Trump ha tenido que experimentar en los últimos años, obviamente él no va a querer continuar en este escenario, él no va a querer continuar exponiéndose a las acusaciones que obviamente iban a venir y probablemente a las que faltan, y todo lo que falta por verse en los próximos meses, ¿verdad? Él no iba a querer hacer tal cosa, ¿verdad? Simplemente se iba a retirar, disfrutar de su dinero, ir a desestresarse, comprarse una isla, vivir en una isla, ¿ok? Bueno, resulta que él decidió una vez más lanzarse a la reelección y por eso hemos visto todo lo que estamos viendo y lo que está por verse. Pero sí, claro, cuando lo hacen los demócratas no pasa absolutamente nada. Ahora, también tengo que mostrarle algunas cosas de Joe Biden, porque miren, esto no lo puedo incluir en ningún otro video, porque no es necesariamente noticioso, ¿verdad? Es simplemente Joe Biden siendo Joe Biden, pero quiero que vean a Joe Biden hablando, ¿ok? Primero, aquí tenemos a Joe Biden haciendo un comentario sobre que el problema del gobernador de Maryland es que tiene los bíceps muy pequeños. Bueno, mi problema es que tus bíceps son un poco pequeños. No están de muy buena forma, pero... Bueno, mira, eso también es uno de mis problemas. Yo tengo, la genética mía para los bíceps es terrible. Todo lo que hago no crecen, no crecen. Tengo buena genética para tríceps, pero los bíceps, nada. Así que yo entiendo. Joe Biden también se burlaría mío si me fuera a ver. Después tenemos a Joe Biden tratando de leer un teleprompter. Eso siempre es comedia garantizada. Escúchame. No, esto no está a 2X de velocidad. Cuando yo lo vi, yo estaba seguro que lo habían acelerado. Pero no, este es Joe Biden tratando de leer el teleprompter y probablemente se le fueron las líneas de arriba. Miren, si ustedes en algún momento han tratado de leer un teleprompter, se les van las líneas y están a punto de desaparecer y ustedes están tratando de leer antes de que desaparezcan. Eso es lo que está aparentemente haciendo Joe Biden. Pero después no puede continuar, no puede durar más de un par de segundos, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre. Entonces, ¿pasó de ir 300 por hora? Bueno, ya sabes. Entonces, miren, nunca falla Joe Biden en darnos contenido de comedio, ¿ok? Pero sí, como les dije, el tema del juicio político, si yo pienso que algo va a salir de esto, están en cuenta una cosa. El juicio político solía estar preservado para un momento en el que la razón por la cual se estuviese presentando un juicio político iba verdaderamente a ser suficiente para destituir a el presidente al cual se le fuera a presentar, ¿ok? Eso ha cambiado desde la época de Trump. Y en la actualidad, un juicio político no es visto como más que, bueno, sí, estamos haciendo algo. Si somos los demócratas y Donald Trump está en la presidencia, estos somos nosotros haciendo algo, ¿verdad? Que creemos que va a tener un impacto, pero debido a lo polarizado que está la política en Estados Unidos, pues los votantes republicanos lo vieron como simplemente un intento de parte de los demócratas de sabotear a Donald Trump. Y de la misma forma, estoy seguro que inclusive si este juicio político hipotético, si se fuese a llegar a presentar a Joe Biden y se fuese a mostrar todo tipo de potenciales evidencias de cosas indebidas de Joe Biden, ¿ustedes creen que eso haría que el votante demócrata promedio dejara de apoyar al partido? ¿Dejara de pensar que Donald Trump es el villano de la película? Probablemente no, ¿ok? Entonces, la utilidad del juicio político, yo creo, la más grande, es tener en un solo lugar, en un solo espacio, las pruebas de qué exactamente es, según los republicanos, lo que ha hecho Joe Biden. Una vez más, con pruebas que podamos ver y que podamos mostrar en cualquier momento en el que vayamos a hablar al respecto. Y encima de eso, pues, que Joe Biden tenga que lidiar con siquiera la décima parte de las cosas con las que Donald Trump tuvo que lidiar durante su presidencia, yo creo que eso es justo y necesario, porque de por sí, si a Joe Biden le cuesta tan solo leer un teleprompter, pues, ¿por qué no también abrumarlo un poco poniéndolo bajo algo de presión con cosas como estos teatros kabuki de un juicio político? Yo, personalmente, lo que más espero salga de esto es que por fin se presenten las supuestas pruebas de cosas terribles e indebidas que ha hecho Joe Biden, que los republicanos en el Congreso, en la Cámara en particular, han estado prometiendo desde hace meses. Eso es lo que yo espero salga de esto. Así que vamos a ver qué ocurre. En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.